La reciente explosión en la Catedral Metropolitana de Managua representa un ataque más a la Iglesia Católica, sostiene Monseñor Carlos Avilés, vicario del Arquidiócesis de Managua. El religioso afirma que desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2018, las agresiones por parte de civiles empezaron una nueva escalada. Todo eso fue planeado, calculado, medido y sobre todo en el contexto de todos los ataques que ha habido. Pero el sacerdote Edwin Román, quien denuncia recibir constante asedio de simpatizantes del gobierno, sostiene que desde hace 40 años la Iglesia Católica ha sido víctima del partido oficialista Frente Sandinista. En los tiempos de los 80 vimos la persecución, vimos aquel montaje que se le dio a Monseñor Carvallo y siempre ha habido asedio, persecución contra la Iglesia, contra todos aquellos que levantamos nuestra voz para defender a este país. Historiadores coinciden en que las tensiones entre la Iglesia Católica de Nicaragua y el Partido Frente Sandinista de tendencia socialista surgieron por las diferencias ideológicas. Sin embargo, William Grigsby, dirigente del Partido Frente Sandinista, niega cualquier discordia con la Iglesia. Ni una sola señal de que el Frente Sandinista, Danielo Rosario, estén en contra de curas como personas, ninguna, o de la institución como tal. Estamos en contra de las posiciones políticas de algunos de su jerarca. Es diferente. Organismos de derechos humanos han documentado decenas de agresiones a sacerdotes, así como pintadas en las paredes de las parroquias con mensajes del Partido Oficialista. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.